Porque cuando eres más alto que el otro y más rápido que el otro, puedes girar pa'l lado que te dé la cara. ¡Oh! ¡Bajo! ¡Se va a la luna! ¡Desplomado! Y hay que poner este entre los knockouts del año. Impresionante el balón no gratis al país de los sueños.